Tenemos obviamente un sector que tiene ya mucha inercia, que es el sector automotriz, que sigue creciendo, pero ya estamos viendo una fuerte tendencia hacia la producción de partes y componentes o inclusive servicios que van ligados a la electromovilidad, es decir, a los vehículos eléctricos. Estamos en pláticas para entender muy bien qué es lo que se necesita para que Aguascalientes pueda ya fabricar lo que son vehículos eléctricos. Es un análisis que se está haciendo y yo confío que vamos a poder cumplir con todos esos requisitos. Adicionalmente tenemos proyectos relacionados a tecnologías de la información, que este es otro de los proyectos o de los sectores en los que nos estamos enfocando. ¿Por qué? Pues porque tienen unos de los mejores salarios que se pagan y en este sentido nos favorece de manera considerable poder continuar ampliando la presencia de proyectos en este sector. Aquí lo que estamos haciendo es una estrategia en sectores específicos que complementen los proyectos que llegan las cadenas de valor donde impulsemos a los proyectos locales que tienen el potencial para crecer, que tal vez a través de financiamiento, certificaciones, capacitación o la vinculación con las empresas que requieren esos productos los podamos impulsar. Y de esta manera yo confío y dadas las condiciones que se están dando, que podamos continuar o retomar esa inercia que tiene Aguascalientes de crecimiento, de llegada de inversiones, de generación de empleo, de crecimiento económico similar o superior a la que tuvimos anteriormente. Hay interés de muchas empresas, de muchas partes, de muchos tipos de proyectos. Más no obstante, estamos siendo muy selectivos. Como les dije, estamos buscando que sean empleos bien pagados de las empresas que llegan. Estamos buscando primero incentivar, que también es parte de lo que vamos a ver, incentivar a las empresas locales, a las empresas nacionales a que sean las primeras en crecer, las primeras en incorporarse en estas nuevas cadenas de valor. Y adicionalmente el componente es de su compromiso hacia la sustentabilidad, es decir, su manejo del agua, sus consumos de energía y el impacto que tienen de manera social en los lugares donde se instalan. Estos son los factores que estamos tomando en cuenta.